Mi pregunta está relacionada con el mundo de la mente. No sé si soy extraño, pero creo que la mayoría de la gente es así. Gastamos mucho de nuestra energía y nuestra vida pensando en el otro sexo y la sexualidad y todas esas cosas. Me gustaría escuchar algo sobre esto. No hay nada extraño en esto. Es solo que tu inteligencia ha sido secuestrada por tus hormonas. No eres tú, es solo un comportamiento compulsivo, ¿no es así? Cuando eras un niño, no importaba qué órganos reproductores tenía un hombre o una mujer, alguien tenía. No te importaba. En el momento en que las hormonas se empezaron a jugar dentro de ti, ahora no puedes pensar en el mundo más allá de eso. Toda tu inteligencia ha sido completamente secuestrada por tus hormonas. Y verás, más allá de cierta edad, cuando estas hormonas, el juego de hormonas, disminuye. Una vez más, no importa, y miras hacia atrás y ves, no puedes creer que fuiste tú quien estaba haciendo todo esto. El cuerpo solo sabe una cosa. La supervivencia y la procreación no conocen nada más. ¿No es así? ¿Tu cuerpo sabe algo más? Entonces, si sigues el modo del cuerpo, un poco de placer puede venir a ti. No es que no lo hagas, no hay nada malo con el cuerpo, simplemente es limitado, eso es todo. No hay nada malo en estar limitado. Pero no es lo último, eso es todo. ¿Es un crimen estar limitado? No es un crimen, no tiene nada de malo. Pero siempre vivirás una vida insatisfecha, eso es todo. No importa lo que tengas, cuánto tengas, seguirás viviendo una vida insatisfecha. Ahora estás pensando en el sexo opuesto todo el tiempo. Digamos que mañana te concederé una bendición. Todas las mujeres del mundo están detrás de ti. Sí, verás, seguirás viviendo una vida insatisfecha. Sí. Aún vivirás una vida insatisfecha, así que definitivamente no te va a llevar más allá del bar. Te hará, tal vez un poco de placer, un poco de dolor, sucederá. No tienen nada de malo, no estoy tratando de hacerlo sucio, hacerlo de otra manera, no. Está bien, está perfectamente bien, pero vivirás dentro del ámbito del cuerpo. Si vives dentro del ámbito del cuerpo, el cuerpo solo conoce la supervivencia y la procreación, no conoce nada más. Y el cuerpo, cada momento de tu vida, no importa a dónde pienses que vas, crees que subiste la montaña, bajaste la montaña, el cuerpo no sabe todo eso. El cuerpo está caminando directamente a la tumba, cada momento, a ningún otro lugar. ¿No es así? ¿Crees que vas a muchos lugares? ¿Crees que he venido a la India, volveré al Líbano, subí la montaña, bajé la montaña? No existe tal cosa. Cada paso, el cuerpo solo va a ir caminando directamente a la tumba, a ningún otro lugar que no sea la tumba. Así que ahora mismo, porque eres joven, por el juego de las hormonas, lo has olvidado. Lentamente, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más y será más y más evidente que está caminando hacia la tumba. Si todo lo que has conocido es solo el cuerpo, y de todos modos, vas a perderlo por completo, el miedo se convierte en tu forma de vivir. Recientemente, ¿sabes? Sobre, no sé, probablemente no viste las noticias ni nada. Hace cuatro o cinco días, George Best murió. ¿Conoces a George Best? ¿Has oído hablar de él? Era uno de los más grandes futbolistas. Murió. ¿Murió antes del programa Holness? Ah, de acuerdo. Lo siento. Murió justo antes del programa Holness. Solo estaba viendo un poco de noticias sobre él. Este chico, su nombre es Best. Un gran futbolista. Un futbolista muy natural, ¿de acuerdo? Y salió con todo para vivir su vida. La forma en que lo describieron fue cada estrella de cine, cada, ya sabes, estrella de cine popular, o modelo, o dijeron algo más, alguien más, cualquier no celebridad. Él los tenía en su brazo en algún momento u otro. A veces tenía a los tres en su brazo. Pero, cuando pasó los 35, él era un hombre tan roto y miserable. Es un hombre tan roto, miserable y frustrado que a la edad de 56 o 57 años, murió. La muerte no es el problema, pero la forma en que vives es el problema. ¿no es así? Vivió una vida terrible. Tenía todo a su disposición. Por el modo del cuerpo, si intentas hacer que lo limitado sea lo ilimitado, sufrirás. No hay otra manera. Los modos del cuerpo son muy limitados. Si intentas convertirlo en el todo, sufrirás como cualquier cosa. Así que no lo haces todo. Eres un poco de emoción, un poco de mente, un poco de sociedad y tratas de manejarlo de alguna manera. Pero no importa lo que hagas. Si eres sincero con tu vida, verás que sigues viviendo una vida insatisfecha. ¿No es así? Así que no hay nada malo con el cuerpo, nada malo con las maneras del cuerpo, solo que es muy limitado, solo puede jugar este cierto papel en tu vida. Si tratas de extenderlo a toda tu vida, sufrirás, porque estás tratando de crear falsedad. La verdad de la vida es, el cuerpo solo tiene que jugar ese cierto papel en tu vida. Ahora estás tratando de extenderlo por todas partes. Definitivamente te traerá sufrimiento a ti mismo. El sufrimiento llegará de un millón de maneras diferentes. Las personas que piensan que son perfectas, que nunca les pasará nada, a esas personas verás después de algún tiempo lo que les sucederá. La vida tiene sus maneras de doblarte y romperte y amasarte y molerte de un millón de maneras diferentes. De la forma más inesperada te lo hará. Sí. ¿Has visto cómo le pasa a las personas a tu alrededor? Así que no hay nada malo con tus hormonas, pero es compulsivo. Una vez que vives una vida compulsiva, estás viviendo la vida de un esclavo, ¿no es así? Sí. ¿Quieres ser un esclavo? Algo dentro de ti nunca quiere ser un esclavo, ¿no es así? Hay algo dentro de ti que no puede ser un esclavo. Ya sea que seas esclavo de algo o alguien o lo que sea, pero una vez que seas esclavo, sin saberlo, lentamente te convertirás en una cara larga. Cuando eras un niño eras así, porque no había tanta esclavitud. Lentamente, a medida que diferentes tipos de compulsiones se apoderan, sin saber por qué, todo va bien en tu vida. Tu negocio va bien, tu familia es buena, tienes buenas relaciones, ganas dinero, todo. Pero lentamente, tu cara se hace más larga y más larga. Estás haciendo actos desesperados para ser feliz. A medida que la gente se hace rica y vieja, verás que empiezan a hacer más y más cosas desesperadas para ser feliz. ¿No es así? ¿Sí? ¿Ah? Oh. No has visto las cosas que hacen en el planeta. Olvídate de ir a la luna. Así que, entre más desesperación llega, porque estás tratando de hacer que un pequeño aspecto de tu vida sea todo, no funcionará. Y especialmente hoy en día, la cultura se está convirtiendo en esto, especialmente las culturas occidentales. Han hecho que el cuerpo sea todo. El sufrimiento es incalculable. Por favor, vean, sin razón alguna están sufriendo. Todo está bien. Físicamente todo está bien. No puedes pensar en más arreglos. Físicamente todo está bien arreglado. La asistencia médica, los seguros, coches, todo el mundo tiene todo para hacer, pero la gente está sufriendo inmensamente. Donde casi cada segunda, tercera persona, toma algún tipo de medicación solo para mantener el equilibrio mental. ¿Eso no es alegría? Sí. Donde hay que tomar una pastilla todos los días para mantener tu cuerpo, no es alegría, no es así. Definitivamente estás al borde de desmoronarte todos los días, porque hiciste de un pequeño aspecto de tu vida, toda la vida. Eso es todo. La vida solo está pasando factura, nada más. Así que no vayas por ahí. Todo tiene que jugar ese cierto papel en tu vida, eso es todo. Si intentas hacerlo todo, no funcionará. No. 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 Gracias por ver el video.